Yo, el último de todos tus amores Y yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco rosas Recibelas tu carro, díganlo Yo, el último de todos tus amores Yo, aquel al que no olvido lastimó Hoy, te mando estas veinticinco rosas Recibelas tu carro, díganlo Pones agua frente en un jarrón Se mandó un jarrón con tu cama Si un día te frío tu corazón Tú sabes la mujer que alguien te ama Pones agua frente en un jarrón Pones agua frente en un jarrón Pones agua frente en un jarrón Y si alguien te pregunta Me pienso Te mando esas veinticinco rosas Yo, el último de todos tus amores Yo, aquel al que no olvido lastimó Hoy, el último de todos tus amores Hoy, te mando estas veinticinco rosas Mandándote estas veinticinco rosas Mandándote estas veinticinco rosas Las horas que por día yo pienso Pones agua frente en un jarrón Se mandó las veinticinco rosas Se mandó el jarrón con tu cama Y un día te frío tu corazón Tú sabes la mujer que alguien te ama Pones agua frente en un jarrón ¡Bravo, mamá!